buenos días familia me llamo álvaro navarrete soy propietario de electrodomésticos navarrete barra navarrete online puntocom la empresa que intentamos transformar tu vida ayudándote a comprar a mantener a cuidar tus electrodomésticos estoy con los compañeros preparando pedidos sabéis que yo siempre pongo el símil de jeff bezos de amazon cuando preparaba los pedidos pues yo estoy en eso de acuerdo entonces ahora mismo me llama la atención porque digo en las salidas de hoy nosotros normalmente no vendemos cafeteras por internet entonces me ha llamado la atención una cosa porque vendemos por ejemplo placas de inducción por ejemplo yo no sé a ver si cojo esto aquí y luego así se puede ver ahí está ahí tenéis a jesús entonces yo no sé veis por ejemplo vendemos placas de inducción módulos vendemos hornos de smeg esto sería en las salidas de hoy por ejemplo vendemos esto esto es el reparto diario vale esto es lo que vendemos por ejemplo vendemos cobis vendemos lavavajillas vendemos teles veis o sea esto es un poco lo que vendemos entonces me ha llamado la atención gracias bernard que vendemos cafeteras y no cualquier cafetera entonces curiosamente cuando estaba preparando los pedidos con los compañeros me llama la atención digamos esto sería un pupurre de cómo la gente toma el café en nuestro país digamos que es un país fantástico donde cada uno puede escoger su tipo de café y donde cada uno decide sus cafeteras entonces queríamos aprovechar para compartir qué tipos de cafeteras tenemos de forma muy rápida porque si no nos viene el reparto y lo importante es que lleguen las cafeteras a vuestra casa entonces jesús que es nuestro hombre del café de acuerdo jesús tercero nos ha preparado aquí el pupurri y nos va a explicar así rápidamente qué tipos de cafeteras se venden en un día normal en españa en el caso de la barrete nosotros no somos el mediamar ni amazon o sea que tenemos aquí pues pondría yo 2 4 6 8 10 cafeteras y un molinillo no pero yo creo que está de todos los tipos y así que nos explique y tanto verdad como yo iremos aportando lo que buenamente se nos ocurra y también os invito a que sabéis que como yo soy muy cafetero y me encanta tomar café pues nos expliquéis compartáis cómo decidís la cafetera cómo hacéis vuestro café cómo seleccionáis el agua cómo la limpiáis digamos cómo recuperáis digamos el digamos no sólo la parte del café sino que digamos en mi casa tenemos una logística específica porque mi hija le encantan las capsulitas mi hija mireya entonces cómo recuperáis las capsulitas para que no vayan al medio ambiente y 500 años descomponiéndose no ese mundo es una cosa que a mí me interesa mucho nos acabamos de hacer la pcr como el hormiguero que lo hacemos todos los días entonces jesús y yo vamos sin mascarillas pero hemos hecho la pcr y aquí tenemos la mascarilla lo digo porque los haters luego nos vais dando caña entonces yo soy obediente bueno gracias por la introducción bueno ve que hay muchos tipos podemos diferenciar por ejemplo de gote automática sería esto en caso y de gote manual vale y bueno luego pues ya dependiendo si te gusta el café a lo mejor que esté ya preparado o en el momento que quieras preparar el café tú bueno si quiere decir molerlo vale bueno en el momento en el caso que queráis molerlo pues tenemos este que por ejemplo sale mucho y bueno tú lo moles aquí y entonces ya en este tipo de cafeteras que es una de las que le gusta a Álvaro la de toda la vida mi preferida porque bueno lo hace y bueno estaría también preparado para las placas esta sería un concepto para la de inducción muy bien y luego por otro lado pues tenemos las express de toda la vida claro claro que aquí hay digo estos tienen buena plata digamos estas dos personas se han comprado estas estas de siemens son me acuerdo con bernat hicimos un vídeo hace quizás dos o tres semanas estas son cafeteras que valen no sé 700 800 o quizás más esta también me gusta digamos que yo soy de estas cafeteritas digamos la cafetera clásica italiana buena toda la vida pero claro no me importaría en mi casa tener una cafetera con su molinillo con su café en grano con sus electores automáticos no está claro mucho más premium realmente pues mejor no puedes comparar esto correcto con una premium que bueno eso es como todo en un coche a lo mejor pues no puedes preparar aquí tenemos al Jules Clooney las de Nespresso no sé si se ve desde aquí la típica de Nespresso con su promoción al canto para que compres las capsulitas yo siempre digo te regalan la cafetera pero luego te cuesta el café por tanto yo comparo cuando yo me hago un café aquí me cuesta el café 7 céntimos o 11 céntimos y aquí cuesta 35 con la capsulita y no sabes lo que va dentro aquí hay más no sé si veis si se ve desde aquí igual esta zona expresso igual más o menos podéis ver todas aquí tenemos una que es bueno que gusta mucho se vende mucho porque es rollo retro pues es una de las que hicimos más a ver y bueno que alguna cosa que nos dejemos verdad sí claro ahora viene verdad yo quiero aportar un poquito de una opinión personal también y es que hay pues tres tipos de cafeteras en mi gusto o sea de las típicas de molinillo que dices pues yo quiero hacerme el café quiero gastarme 10 15 minutos al día en hacer mi café como me gusta a mí después están las típicas que quieres decir mira no tengo tiempo quiero quiero el café ya cuando me despierte y pues te compras una tipo esto y puesto de aquí las automáticas y después ya dices mira yo quiero mi propio café quiero un buen café preparado por mí personalizado y encima pues ahorrando tiempo pues esas de aquí realmente el tiempo es lo que vale es lo que te lo que te permite esta carretera automatización y un buen café a tu gusto es que realmente tiene que no se funciones como ha dicho jesús y es que casi ya te hace hasta la cama te lo hace todo entonces bueno simplemente está añadido que un buen café personalizado y con menor tiempo posible Siemens estas estas máquinas de aquí que el precio te lo vale al cabo de un año o dos ya lo amortizas y ya estaría recatando por ejemplo lo que has dicho tú del tiempo en esta por ejemplo podemos programar lo que es tú dices yo todos los cafés a las siete de la mañana pues la puedes programar para que a tal hora se encienda y se esté calentita para que esté el café si es lo típico americano las pelis americanas que dices que se despiertan ya con el café calentito que sale el vapor y voy a hacerlo por internet es esto sí 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 madre mía si hay problemas con tanto café digo a mí que me dejen de problemas yo me compro mi café lo muelo y me hago el café de toda la vida pero bueno para gustos los colores o sea que fijaros que de los yo estaba contando dos cuatro seis ocho nueve diez once doce trece trece multos salvo esta que está repetida son doce cafeteras menos humor y son once digamos hoy salen trece multos relacionado con el café y once cosas diferentes por tanto bienvenida por ejemplo esta cafetera entiendo que no se puede poner a inducción que esto es un aeronautípico pero va en fuegos pero digamos que fijaros que con la variedad está el gusto no puede haber mayor diversificación de gustos de trece multos once cafeteras son totalmente diferentes y sólo uno es de los míos que ha comprado molinillo digo si viniera mi querido padre y de acojo mío si han cambiado las cosas que ahora todo el mundo quiere trabajar poco por lo que dice verdad porque tenemos prisa cuando en mi casa hacer el café era digamos era 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 importantísimo ahora era ese momento digamos entre que uno ponía la cafetera a hervir y salía el café yo creo que decidíamos las cosas más importantes de la vida se decidían en esos cinco minutos qué diferencia pero bueno gracias por todo vamos a seguir preparando los pedidos vamos a trabajar que salen la el reparto y nada en nombre de bernard de jesús y el mío daros las gracias desearos que disfrutes del café que por cierto es el segundo más el segundo mercado más grande del mundo digamos creo en españa se consumen 1300 millones de euros sólo en café no y el 54 por ciento en capsulitas tiene tela digo por eso el josh cluny tiene una casa con cinco piscinas y yo todavía estoy en mi plato de ducha dándole al pedal a las cinco y media de la mañana preparando los pedidos no pero bueno cada uno digo los hay que son buenos y guapos y los hay que somos voluntariosos y trabajadores pero bueno hasta otra dar unas gracias y hasta el próximo vídeo muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo